De Epic Raid lo han manejado muy poco, mientras que WinRaid tiene un 66,7% No está la visión, está bajo la torre y mira, teletransportación Termina siendo WAMU el que inicia, recibe un golpe, se distribuye todo Pero primera sangre, bien jugado por parte de la Liga del Mal Que propone, que toma ritmo, toma color la acción en el sector azul Este primer dragón montaña que se queda justamente en manos de Midnight Para la escuadra de azules Exacto, y ojo que el heraldo tampoco es como que está bajando muy rápido Si la gente azules llega al objetivo, pueden ir a pelearlo Y ojo que le queda vía todavía suficiente para que azules tenga tiempo para llegar Y lo van a hacer, porque Totty se alejó con el smite Se alejó con el smite, ojo que lo volvió a acercar Esto no puede permitir a estudiar los kilómetros Y ojo, y acción porque el display que la se busca Y ahí está Frody, el francotirador desde la botlane Una descarga de tiro certero en la línea recta por este sector del río De verdad le complica por ahora a la escuadra de azules Que termina asegurando igual la torre y ojo Sentencia de muerte, trata de hacer el viaje místico Ahí se hace invulnerable, pero simplemente pensó, reflexionó Pasó toda la filosofía de su vida ante sus ojos Y termina cayendo igual en manos de Emmet Para ahora, una circunstancia bastante interesante y ojo en el sector superior Manolito, complicado, contra el mundo, contra Totty Viene Wabu, suma y sigue, ya está en cuatro patas corriendo este Boliviar Que cada vez que pasa el tiempo come más rápido y un plomazo Al menos ese daño colateral que logra conectar bastante bien Ojo, está Godwin, se levanta justamente el Imperio Churimano A ver si es que queda más acción Logra llevarse principalmente la vida de este jungla, de este Totty Cuando gritaba, levántense, da la orden Ahí aparecen justamente sus cieles súbditos Todo el Imperio desde Churima Llevándose la vida de este campeón de Aguasturdias Exacto, y ojo, ojo que Emmet viene y no viene solo No alcanza a llegar de nivel Despellejar, al menos no logra tomar la lámpara Empiezan a encestar un par de lanzas Cuidado que Wabu salta Pero ahí estaba el desgarre Porque cada una de esas lanzas daba en la piel, en el corazón De este gran Boliviar Pero no podía más, 3 a 3 por ahora Van a buscar la presión claramente en el carril central Persito, Guardian, dándolo todo y un poco más Los chicos ahí de la Liga del Mal Mucha acción en estos pocos minutos Y ojo que ya Azules recuperó esta desventaja Que tenía por lo menos en asesinatos 3 a 3 están en ese aspecto Y más encima, tienes clave, recordemos Es uno de los puntos débiles de Liga del Mal Ay, lo encontraron solito Sí, pasa que oscuro por ahora Al menos Guardian, que trataba de hacer lo suyo Está encerrado él La caja se levanta Y termina siendo quien cae en este momento Qué buena respuesta de Liga del Mal Sí, la verdad, siempre lo hemos dicho Una gran frase también que tienen los Kindles Es, a veces eres el cazador, otro la presa Y es lo que termina ocurriendo con Neil Knight y compañía Guardian, estaba muy enredado ahí Muy complicado, muy comprometido Pero cuidado con todo Un pasaje oscuro Salva principalmente a Louisville a Emmett Y por ahora, mira, se da vuelta a todas las circunstancias Jugando en pantalla Al menos de Great One Y a toda la gente le decimos Esas son las cantidades de placas Que han logrado obtener cada uno de los equipos Dentro de los 14 minutos de juego 10 placas para Azules 8 para la Liga del Mal Que logra conseguir la segunda torreta Equipara a todos Dos torres para la Liga del Mal Dos también para próximos los 17 minutos de juego Que están peleando el terreno En cuanto a lo que es punto de división Locan algunos sentinelas Sacan otros Y es el trabajo mutuo Que están haciendo ambos equipos Por eso también tenemos una partida que todavía Está bastante apretada En la diferencia de oro y de objetivos Atención gente ¿Dónde están rodando? Principalmente en torno a lo que viene siendo La vida de este heraldo El segundo y último Recordemos de la partida Y ahí teníamos los puntos de división ¿Qué sectores están viendo? ¿Cuáles no? Lo más claro es que sí Destino posible De las manelitos Porque Complicados Uy, todo el daño Una descarga De los certeros ¿Desde dónde venía principalmente? Este es Brody Que empieza a castigar fuertemente Ojo Que cayó Guamu El osito No estaba presente en la grieta En este momento Y es así Entonces como Totti Logra asegurar también Y compañía Este segundo Era Y también ha sido muy muy buena Recordemos que Es Ria Tiene al menos una definitiva Que puede ser cargada muy rápido Pero te lo sigo comentando Después de esta jugada Sentencia de muerte Se iniciaba justamente el dragón Una sentencia de muerte nuevamente Que conectaba muy bien Y termina logrando el objetivo Y ojo Solo que terminó corriendo acá El dragón se queda justamente Para la Liga del Mal La presión suma y sigue Al menos una división imperial Muy importante también Por parte de Godwin Pero la cacería de la Liga del Mal Suma y sigue Y ojo Ay, creo que termina ocurriendo ahí Brody Queda muy adelantado Pero no le importa nada Se queda principalmente Con este asesinato Cayó Emel Cayó Duiver Cayó la botla De la escuadra de azules Cuando la pelea sigue Hora del show A ver si es que puede salvarse En este momento Se hace de oro imbatible Ha quemado principalmente El cronómetro Pero termina cayendo igual En manos de Feorcito Cuando venía llegando Godwin también Y ha recibido algo de daño Central Si bien Godwin va mucho mejor Uy, ajo con esto Ah, y tenemos acción En el sector inferior Saltó Guamu ¿Sobre quién? Sobre Manolito Que utiliza todo el poder De sus cañones Ahí lo teníamos principalmente Pero termina sucumbiendo igual Estaba Prodi castigando fuertemente Y ojo Prodi que ya tiene El guantelete del hijo del hielo Y es ahí también Donde ya no puede escapar más Es verdad Tiene daño Sí, pero se le complica mucho En este enfrentamiento En una contienda desigual En donde estaba Tirador justamente Y carrilero superior Ante él Bueno Termina cayendo ¿Sí? Es que es justamente Lo que quería decir O sea Estar andando muy bien Prodi Y su itemización Es claramente perfecta Para la situación Y le ha sacado Muchísimo provecho La Muramana La Muramana Que la completó Hace muchísimo rato También Eso es algo Que tenen en consideración Apuró mucho el proceso Y le vino bien Y también Repasando eso En los otros carriles Viendo también La diferencia de oro Que era lo que me quería detener Antes de que se suscitara Esa pelea por equipos Que es verdad Pelea por equipos Fue un dos contra uno Eh Muchas gracias Pero ahí Presto Pero presto Houston Yéndome inmediatamente Con la información En el carril superior No es tanta la diferencia Están apegados Los items El primero que sacó Cada uno Fue la fuerza de la Trinidad Mientras que Vemos que en la jungla Hay un gap importante De oro Que estamos viendo Con 1800 A favor Por lo menos de Toti Que en cuanto a objetivos Y también a participación En asesinatos Le ha venido mucho mejor Ha muerto también Menos que Al menos Little Night Mientras que en el carril central Vemos una diferencia Vemos una diferencia De 400 Que en verdad No ha sido tan significativa Hay asistencias Por el lado del precito Y eso también Cuidado Que está toda la acción Que buen cera Que por ahora Termina siendo totalmente denegado Ay que complicado Escenario para vender ¿Dónde te metiste? La verdad Porque era un buen momento Para poder denegar Todo Todo Lo que había propuesto La Liga del Mal Incluso Además Dejarlos totalmente en contra Cuanto A lo que habían sido Algunas definitivas Si la verdad 4 de 5 Habían sido utilizadas Yo creo que igual Juega con esto A favor Little Night Pero calcula mal Que en la ofensiva No iba a poder aguantar Estaban los 5 Ahí casi tomados de la mano Insistimos hace mucho rato En la grieta Pero Aún no es disputado Como decíamos también El tema de la itemización Se le ve mejor A Liga del Mal También en ese aspecto Y ojo que hasta aquí Puede ver Cuidado Sentencia de muerte Para quien Ahí está principalmente Totti Atrapadísimo En esta jugada Cuanto daño Fue lo que está presentando La Liga del Mal Y cuidado Que está toda la fúlgura En el estricto rigor Por parte de Manolito Cuando entra Guamu Se mete justamente Entre 3 Acompañado por quien Por guardia Pero no Termina cayendo igual Asesinato doble Muy bien jugado Por Totti En este momento Cuando al menos Guamu ganaba Muy buen tiempo Pero escenario Algo complicado Cuidado con la media vuelta Ahí está Desde más atrás Gorby Manteniéndose arriba El emperador De Dechurima Se la sabe por libro Son muchos años La verdad Que le lleva por ventaja Por delante Para poder decir Junto con Manolito Esto fue un exterminio A favor de Azules Les garanticé Al menos un ron A ver que lo que pasaba Interrumpía a todo Justamente Este muchacho Este Prodigy Que ojo Que mantiene la presión Que están distrayendo La verdad Porque está totalmente Empujadísimo El carril central Y Prodigy Listo Se manda en solitario La jugada individual Estaba con la remera puesta Se puso la 10 El chico Porque dijo Ok vamos a ganar tiempo Y mira que complicado Duyben recibiendo muchísimo daño Opa Lo que logran aguantar Guardian al menos También ganando más tiempo Para que Yo creo que está Toti Como que está Toti Ay se armó A torre Si ahí está el daño Colateral por parte de Toti Cuidado Aquí viene llegando Prodigy Habían asegurado bastante bien Llegó WAMU Principalmente una división Imperial Bien digo Que empieza a empujar un poco Pero que nos genera Mayor rasgo de daño ¡Toti se robó el varón! ¡Ay que complicado! ¡Que complicado! La verdad El escenario Empieza a caer todos Efecto domino Pimpumpano Asesinato terrible Justamente para Godwin Y el varón El varón ¿Dónde se termina quedando Principalmente de Great One? Se queda en las manos de Toti Y a la vez en las manos de nadie Exterminio nuevamente Para la gente de Azules Quienes venían Insisto Muy bien en el objetivo Estaban empujando bien Todo tranquilo Todo bien Pero ¿Qué pasó? Se dividió Liga del Mal Sabían que podían molestar En este tiempo Sabían que podían molestar Sabían que podían tratar De hacer lo mejor posible Para aprovechar esta situación Que los cinco jugadores de Azules Estaban juntos en el objetivo ¿Qué hicieron los jugadores De Liga del Mal? Prodigy Carril central Fue Provivir la Liga del Mal Que estaba buscando Que tenía un precedente Bastante interesante En cuanto lo quiera proponer También este varón Que como bien veíamos anteriormente Termina complicándose todo Cuidado Tenemos acción En el carril central Y ojo Que se llevaron a Fercito Por delante Le dio tutito Le dio sueñito A Mimir Le dijeron los chicos Que le hicieron la cama Y todo Lo acurrucaron Y ahí pantalla gris Para el ojo Con Guamu Que se encuentra bastante complicado Está entre cuatro Pero este oso No va a poder Termina cayendo Igual Cuando mira Quien se puso la 10 En este momento Ampera Ok Sí Godbi Dándole todo Justamente En ese carril Termina ya sacando Dos torres De manera individual Ojo Que está Prodi El daño Sí CR7 Messi Acá tenemos a Godbi Peleando con Prodi Peleando todo A ver Quien logra dominar Justamente este juego Sí es verdad Todo lo que están generando Los chicos Pero la verdad También es que Ese inhibidor Termina cayendo De muy buena manera Una sentencia de muerte De aquellas Que logra llevarse Por delante La vida de guardia Muy bien jugado También por parte De Uyvel Ha tenido varios momentos Logra tener ya Estas 11 asistencias Dentro del juego Ha muerto solo tres veces Dos jugadores Destacando muchísimo En este partido Hay que tener mucho ojo Con eso Porque Fercito O sea Perdón Prodi Está yendo a buscarlo A Godbi Y ojo que parece El dragón Que podría significar El alma El dragón de los océanos Para la gente De Liga del Mal Que para la situación Que está Sí igual le viene Bastante bien Pero Azules ha estado Muy bien en las peleas Por equipo Un Duyvel Que insistimos Ha estado pero perfecto Con las sentencias de muerte Y va a tomarlo Directamente a Guamu Sí van a ir a buscar Ahí Duyvel Mira donde te me dices Salta principalmente Guamu Siempre haciendo la gran ofensiva Entra Godbi Por un daño colateral Ahí A ver que lo que termina ocurriendo Trata de dividir Trata de generar tiempo Pero termina cayendo Guardian Cayó también Guamu Cae justamente Duyvelson Dos por uno De momento Arriba se mantiene La escuadra de azules Que logra sacar justamente Este dragón Tres a tres Tres a tres Ojo Dos dragones De los océanos Para cada uno De los equipos Un montaña Para azules Uno de los infiernos Para la liga del mal Y esto Y esto La verdad Que de Cruyff Yo me empiezo a colocar de pie Ha sido un enfrentamiento De aquellos Muy interesante Y que va a Pim pum pam Partido de pim pum Va a taca matraca Principalmente Es lo que están presentando Los chicos en esta oportunidad Una torre Muy complicada Frente al nexo Un equipo de azules Mucho más cómodo Que termina en esta oportunidad Y llevándose Y asegurando Lo que viene siendo también Este Baron Nature Free Baron Fue el de recién Y ojo que hay algo Que pasó muy importante En la pelea Por equipos Que acaba de ocurrir En el lado del dragón Porque Totti se quedó Muy concentrado Para esperar Poder robar el objetivo Y eso lo desposicionó Para aportar en la pelea Estaba totalmente fuera Estaba fuera De poder hacer daño No estaba bien posicionado En ese Jugada como lo ha hecho Prodi Como lo ha presentado Godbi Una pelea que sigue Porque gente Esto es real Estamos viviendo La LVP desde Chile Se encuentra La Liga del Mal Peleando junto Con la escuadra De azules Esport Somando puntos importantes Recordemos que acá Se están jugando Todo por el todo Este es el último Enfrentamiento De ida No se habían visto Estos dos equipos En la grieta Ya estarán también Después en la fase De vuelta A partir de mañana Y cuidado Que Prodi Quiere ganar Justamente el enfrentamiento Pero al otro lado Está Godbi También ahí Entre ceja y ceja Este inhibidor Cuidado Que queda bastante complicado Una sentencia de muerte Y complica todo Se levanta la caja Falta Guamu Una descarga De tiros certeros Claramente Ahí está Pim pum pam Logran llevarse A Kemp Nafercito A Guardian Suma y sigue La presión Por parte de los chunchos Mientras que la Liga del Mal Empieza a desmoronarse De a poco ¿Cuál Liga del Mal? ¿Cuál equipo rocker? Esto puede ser Victoria ¿Para quién? Para Azules Cuidado Que empiezan a volver Rápidamente A la base Ahí está Cayó al menos La primera torre Junto a Atenexo Cayó en la segunda Están los super súbditos Está toda la presión Y cántame lo de Groiwan Que tenemos